¿Qué es el desarrollo de la salud y seguridad en el trabajo aquí en Bolivia? De varios procesos y líneas y uno de ellos es la formación y si bien yo me había formado en medicina del trabajo, pues no tuve una formación básica, digamos en ergonomía. Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa minera y resulta que apareció un congreso, un congreso en Chile de salud y seguridad. Entonces, bueno, vamos a ir al congreso porque es bueno actualizarse, veremos cómo anda el desarrollo de la especialidad. Y ahí en el congreso, pues nos llamó, a mí me llamó mucho la atención el tema de el método MAPO, ¿no? El método OCA, yo decía, ¿qué es eso? Y empezamos a adentrarnos en el tema y wow, se abría todo un mundo pues maravilloso de que había existido todo un mundo de la ergonomía, de metodologías, de evaluación, de rediseño. Y entonces a partir de eso, como que fue el gatillo, ¿no? Que para mí despertó la curiosidad y bueno, esto es un campo inmenso, yo no lo conozco, nunca he visto en mi formación, bueno, empezaremos a ver de qué se trata, ¿no? Uno se apasiona y wow, es un mundo maravilloso. ¡Gracias!